Y esto es el auditorio de Señal Informativa. Como lo mencionas, el abasto de gasolina en el área metropolitana de Guadalajara se mantiene en el 60% de la demanda. A pesar de que, queridos gasolineros, han difundido información respecto a la reapertura del ducto Salamanca-El Salto para normalizar el abasto de combustible en la ciudad. El gobierno del estado no tiene información de que así vaya a suceder. Esto le informó Alejandro Guzmán, coordinador del Gabinete Económico. Escuchemos. Hasta lo que sabemos, para que se reabra el ducto, los primeros que deben estar enterados son precisamente los que reciben el combustible en la terminal de El Salto porque tienen que preparar el ducto. No se trata nada más de abrir una llave y ya. Todo el equipo logístico necesita preparar las condiciones para recibir el combustible a través del ducto. Hasta lo que sabemos, el personal de logística de Guadalajara no tiene ninguna instrucción de hacer las preparaciones para recibir combustible por el ducto hasta esta mañana. El funcionario explicó que el suministro de gasolina todavía se hace en autotanques de Manzanillo a Guadalajara y en pipas de las terminales de almacenamiento de Pemex a las estaciones de servicio. Al último corte, el 70% de las gasolineras están cerradas por falta de inventarios. A pesar de que prevalecen los problemas en la distribución de los combustibles, el desabasto del diésel, aclararon, no es generalizado y no entiende los focos rojos como lo informó el Consejo Coordinador Empresarial y la Cámara Nacional de Comercio. Escuchemos qué dice al respecto Alejandro Guzmán. Nos acaban de comunicar los industriales en el Consejo Cámaras que no hay un tema del desabasto del diésel y nos explican también que actualmente han visto algún retraso en el surtido en alguna gasolinera, pero hasta ahora no es un problema generalizado. El coordinador del Gabinete Económico Estatal se reunió ayer con, se reunió hoy, mejor dicho, con el Consejo de Cámaras Industriales para evaluar la contingencia. El coordinador del CCIJ, Daniel Curiel, lamentó que continúe la desinformación, que esta información no sea correcta o no sea veraz entre instancias de gobierno y de acuerdo a una encuesta que ha hecho el CCIJ, pues ya el 45% de las empresas en Jalisco han tenido problemas en la distribución de productos y el 10% enfrentan la caída de sus ventas. El sector de las grúas ha sido beneficiado momentáneamente. Durante los últimos días se incrementaron en 40% los servicios por automotores varados por falta de combustible, pero pues las grúas también necesitan combustible y si no se restablece esta situación de abasto de combustible, pues también podrían ser perjudicadas. Hasta aquí mi reporte. Gina, muchísimas gracias.